Bueno, ya como lo mencionaba Marcelo, estamos pendientes, por eso vamos a establecer ya el contacto en vivo y en directo con Mariano López, que desde tempranito ya está listo para poder actualizarnos después de ese último reporte de las 3 de la mañana, son las 6 y 11 a esta hora, Pau, y vamos a ver qué novedades tenemos desde este sanatorio privado. Así mismo, Mariano, te escuchamos, contanos las novedades, por favor. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Chiche, el saludo a ustedes, a Marcelo, a todos los televidentes, y todos estamos esperando, de hecho, las novedades aquí frente a este sanatorio privado sobre la calle Eligio Ayala, nos habían dicho que para las 6 de la mañana se tendría un parte médico, sin embargo, se termina postergando esto y a las 9 de la mañana harán aquí un informe ante los medios de prensa, ante la opinión pública, aquí frente mismo al sanatorio para poder explicar, ¿verdad?, la situación, el estado de salud de Fernando Lugo, luego de someterse a esta cirugía, una cirugía que duró más de 4 horas, realizado en horas de esta madrugada, y en términos más o menos, ¿verdad?, sencillos, para que la gente pueda entender, se habla de que se tuvo que hacer esta intervención quirúrgica, porque ya por la vía del catéter, que es la primera opción que se manejaba, no se pudo hacer debido a algunas coagulaciones que imposibilitaban, ¿verdad?, del flujo, y poder drenar ese sangrado, y poder controlar la situación, por lo que se tuvo que hacer esta intervención ya, que fue una cirugía bastante extensa. Bueno, veremos, seguro que será el senador Jorge Crey, su médico de cabecera, quien responde a su mismo partido político, el que va a brindar este informe de prensa, que ante todos los medios que estamos apostados aquí sobre la calle eligió a Yala, y saber, ¿verdad?, qué es lo que sigue. Entendemos que él se encuentra en una sala de terapia, está siempre, decían, estable, pero en un cuadro muy delicado. El expresidente de la República, compañeros. Bueno, tenemos expectantes, Mariano, a ese reporte que se tendría que haber dado a las 6 de la mañana, vamos a ver qué informes dan, y vamos a estar aquí, atentos y pendientes a tu señal para poder salir al aire, ¿sí? Sí, señores, estamos aquí enfrente mismo, el mismo lugar donde ya, de hecho, ayer también se hacían esas primeras conversaciones con los medios de prensa. Sí, 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 bueno, mucho frío, ¿eh?, abrigarse, 8 graditos la temperatura, usted que está ahí expuesto, y justo en esa cuadra donde corre el viento con mayor intensidad, Mariano. Sí, entre los edificios, chiche, yo no sé, para decir que esta calle es un camino de camino al centro, porque realmente sopla con todo acá sobre el eligió a Yala. Mucho frío. Bueno, Mariano, volvemos con vos en instantes, gracias por este reporte, y apenas se dé una confirmación de una especie de conferencia de prensa, como lo hicieron ayer a la tarde, estaremos atentos, ¿sí? Dale, señor, hasta luego.